Música Estamos aquí presentándole a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos En primer lugar nuestras disculpas por el tratamiento descortés y desapacible del Presidente Santos en sus declaraciones del día de ayer sobre la permanencia de la oficina de la Alta Comisionada en Colombia con su mandato integralmente considerado En segundo lugar para decirle que ya quisiéramos nosotros que fuera cierto que en Colombia la situación de derechos humanos ha mejorado ostensiblemente porque las cifras dicen exactamente lo contrario No puede llamarse un Estado Social y Democrático de Derecho un Estado donde la impunidad rosa el 98% de los casos No puede llamarse un Estado Social y Democrático de Derecho con avances significativos en derechos humanos donde sindicalistas, líderes de la restitución de tierra, 70, en los últimos cuatro años han sido asesinados donde las mujeres encuentran que el 47% de los casos no son considerados ni siquiera donde la población LGBTI es permanentemente agredida donde la población negra e indígena le es negado su derecho a la consulta previa donde el auge de la minería está hecho a costa no solo del ambiente sino de los derechos de extensas poblaciones Entonces, aún los países con mayor trayectoria en el respeto a los derechos humanos tienen algún mecanismo de vigilancia ya sea en el examen periódico universal ya sea en el marco de la OSDE Por ejemplo, México es parte de la OSDE y tiene una importante oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Pero pareciera que la interpretación que tiene el gobierno es que esta es una relación de premios y castigos Es decir, que la presencia de la oficina no es una necesidad para efectos de mejorar la situación de los derechos humanos sino un castigo por haber sido chico malo y que ya él dice que es chico bueno y por lo tanto pide que se le levante el castigo Pero insistimos, el problema no es de la declaración el problema es lo que dicen las cifras De lo que se trata en este caso es de reconocer que tenemos problemas de derechos humanos así como tuvo la valentía el presidente Santos de reconocer que tenemos conflicto armado interno que tenemos problemas en derechos humanos y que todavía necesitamos ayuda, asesoría y observación en ese terreno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.